No, tú no lo estás viendo. El que había quedado un montaje fue un descarado. Porque no quiere ver la realidad. Porque la realidad de Cuba hace rato nos está dando en la cara. No se dejen engañar más. No se dejen engañar más. Ni me escriban más. Ay, aquí no nos hemos enterado. Aquí dicen que todo está tranquilo. Ustedes saben bien que Cuba es una dictadura y es tremenda calentura. Déjense de hipocresía ya. Ya me tienen cansado toda la gente de Cuba con su verdadero cinismo. Y pidiendo recarga. Déjense descaro. ¿Qué? No vas a luchar. Por lo menos cállate y enciérrate en tu casa y no orle ni pinga. Diciéndole a la gente de aquí que si ven tú. Ven tú. Tú eres el que está jodido en Cuba. Yo crucé siete fronteras para llegar aquí. Dale. Cruzaste tú. Venga a buscarme. Y yo voy contigo para Cuba a perdiar. Tengo el valor que tuve yo. Entonces a partir de ahora. Tú eres el que quieras salir con mochas de espambar. Y dando mochazos. Y dando mochazos. Y tumbando brazos. Y tumbando manos. Para que tú veas cómo se acaba. Da vergüenza. Da mucho dolor ver cómo la mayoría de las personas que no están apoyando lo que está pasando ahora mismo en Cuba. La mayoría de las personas dentro de Cuba que no lo están apoyando. Son las familias que tienen a familiares en el extranjero. Da vergüenza señores. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde esa familia te da a conocer a ti. Que el sufrimiento de tú haber cruzado una frontera. Haberte puesto en el mar. O simplemente haber venido. Aunque sea legalmente. A un país extranjero. Donde tienes que empezar de cero. Donde quizás no conoces su idioma. Donde no sabes la manera de cómo vivir. De sistema económico. De los trabajos. De que a veces llegamos sin documentos. Y tenemos que empezar a trabajar clandestinamente pagándonos un salario mísero. Ese dolor no les interesa. Lo que les interesa es que tú te calles. Para que le puedas seguir mandando el dinero. Para que le puedas seguir mandando las remesas. Y que no les digan nada a ellos. Para que ellos no tengan que comprometerse en nada. Con esto estoy diciendo. Yo no quiero que ningún familiar se meta en las protestas. O salga y se inmole. Pero por lo menos. Lo mínimo que se espera. Es que se calle en la boca. Y que cuando uno llame para saber cómo está la situación en el país. Y te diga. Está malo. No puedo hablar de esto. Pero está malo. Por lo menos reconozcanlo. ¿Ok? Reconozcanlo. Porque yo reconozco que tú no tienes comida. Yo reconozco que tú no tienes medicina. Y yo te las mando. Entonces reconoce lo que uno ha tenido que pasar. Porque es muy indignante. Que tú me digas a mí. Cállate. Pero mándame 100 pesos. O ponme una recarga. Es indignante. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? Ahora entiendo a todos los cubanos que se fueron cuando el Mariel. A muchos cubanos que se fueron. E incluso antes. Que se olvidaban de su familia. Y se olvidaban de sus seres queridos. Y nunca los llamaban. Porque esa misma familia es la que te pone el dedo en la boca a callarte. Porque esa misma familia fue la que tiró huevo. Esa misma familia fue la que dio golpes. A todos esos cubanos que pensaban diferente. Pero ahora se quieren aprovechar de eso. Ahora se quieren aprovechar de los gusanos. Para vivir de ellos. ¿Y qué pasa con los que no tienen los gusanos? Con las familias que no tienen gusanos afuera. ¿Qué pasa? Muy preocupados ahora. Oye, no te van a dejar entrar. Cállate la aguja que no te van a dejar entrar. Fidel hasta el otro día no dejaba que ningún cubano que se iba a entrara. Y ninguna familia la vi protestando para que dejaran entrar su familia. A ninguno le importaba que esos gusanos que salieran no pudieran volver a entrar. Y ahora sí le preocupa. Ahora sí le preocupa. Basta de descaro ya, señores. Basta de descaro. Y si te importa el sufrimiento de tu familia como tú quieres que a mí me importa aquí. Entonces empiezo a sufrir un poquito por lo que yo he sufrido. Y cállate ya. Cállate. Si no me ayudas, no beneficies al otro. Cojones. Déjame hacerte una pregunta. Tengo varios amigos presos. Hay más de ciento tantos jóvenes presos en todo el país desde los hechos del domingo. Hubo alrededor de todo el país cientos de jóvenes heridos que enfrentaron a las autoridades armadas. Las autoridades estaban armadas. Todos los policías tenían armas. ¿Entiendes? Y los jóvenes desarmados haciendo protestas fueron golpeados. ¿Entiendes? Todas esas gentes permanecen desaparecidos. Permanecen presos. Les quieren echar un busto de años de presos. ¿Entiendes? ¿Y qué pasó? Ya. Nos callamos. Nos callamos. Hacer él. Si nos callamos, le seguimos juego a esa gente. Yo no quiero que haya una confrontación. Yo no quiero violencia. Yo lo que quiero es que nos den el derecho de manifestarnos pacíficamente. ¿Entiendes? Y si nos callamos, caiga la boca. Mañana va a seguir lo mismo aquí. ¿Entiendes? Lo mismo. La misma violencia. La policía dando golpe a cualquiera por cualquier cosa. Y yo no quiero más eso. ¿Entiendes? Yo no lo quiero más. ¿Entiendes? No lo quiero. Quiero que liberen a todos los hermanos que están presos. A todos. A los raperos que están presos. A todos los jóvenes que conozco. Hay médicos presos. Hay una pila de gente que nunca han tenido un delito. Están presos por manifestarse. Por pedir libertad. Por decir que tienen hambre. Porque estamos pasando hambre aquí. ¿Entiendes? Lo segundo que quiero decir. Es hacer hasta dónde va a llegar la venda esa que tiene tapados los ojos a la gente. Que no ve. Que nos están diciendo que hace 60 años estamos pasando trabajo por una causa. Que en un par de horas se acabó ya. Ahora sí se puede entrar todo aquí. ¿Entiendes? Ahora se puede entrar todo. Que no creo que haya. Detrás de eso tiene que haber alguna altimaña. Pero ahora se puede entrar todo. ¿Por qué no se podía entrar todo anteriormente? Analiza eso. Y lo tercero es. A la gente de Black Lake Merrill. Ustedes han hablado con algún negro cubano. ¿Algún negro cubano ustedes han hablado? ¿Para ustedes están diciendo lo que están diciendo? Les pido que se reúnan, que hablen, que investiguen antes de opinar. Que investiguen con los negros que están defendiendo la negritud aquí en Cuba. No sé si ustedes me conocen o no. El que me conoce sabe. Para que después puedan opinar. Si aquí se respetan los derechos de los negros. Si aquí hay racismo o no. ¿Entiendes? Todos nosotros estamos luchando. No estamos luchando para lo mismo. Estamos luchando por una Cuba inclusiva. Porque se respeten todos los derechos. Porque no haya más discriminación. ¿Entiendes? Así que si tú que estás fuera, cubano. Cubano que estás fuera. Si tú vienes para acá a pensar. De que cuando alcancemos la libertad aquí va a seguir el racismo, la homofobia, el machismo. Todas esas cosas. Quítate eso de la cabeza. Porque la lucha va a seguir. ¿Entiendes? Hasta que seamos libres de verdad. Hasta que se respeten aquí los derechos de la gente trans. Que se respeten todos los derechos de la comunidad gay. Que se respeten todos los derechos de los negros. Que se respeten todos los derechos de las mujeres. ¿Ok? Eso es lo único que quería decirle. No podemos parar nada. No podemos parar nada pacíficamente. Pero exigir nuestros derechos. ¿Entiendes? ¿Por qué qué? Ahora, ¿con qué quieres caernos la boca? ¿Con que ya se puede traer qué? ¿Qué es lo que se puede traer? Lo que quiero es libertad. Yo no quiero remesas. Yo no quiero recargas. Yo no tengo a nadie que me haga nada de eso con mí. Yo quiero poder con mi trabajo. Con el sudor de mi frente aquí adentro. Poder comprarle todo lo que yo pueda a mi hijo. ¿Entiendes? Todo lo que pueda. Que no esté pasando hambre. Que ninguno de los hijos de nadie pase más hambre. Que lo podamos hacer trabajando honradamente. Está bueno ya. Eh.